¡Ay sí! Señores, aquí estamos, aquí estamos en vivo. Esto es el show de Duani. Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube para llevarle un contenido informativo en cuanto a farándula se refiere. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación. Miren, tenemos que hablar de lo que ha sucedido con Bullying 47 en la ciudad de Nueva York. También tenemos que hablar de lo que está pasando con Braulio Fogón. Miren, vamos a entrarle a las informaciones. Supuestamente en la ciudad de Nueva York a Bullying 47 le tirotearon el vehículo. Bueno, aparentemente no. Yo les tengo el video donde Bullying le tirotearon el vehículo. Lo vamos a ver y luego entonces seguimos con nuestro comentario. Miren, eso es parte de lo que le ha pasado a Bullying en la ciudad de Nueva York. Se dice que era que lo iban a asaltar, se dice que lo iban a atracar. Y qué digo, no ha salido muchas informaciones sobre esto. Lo cierto es que mucha gente está diciendo que esto es un simple sonido más de lo que hacen los cantantes de música urbana. Yo digo que Bullying 47 no necesita de este tipo de sonido para mantenerse en el gusto popular. Porque para nadie es un secreto y es que Bullying 47 no tiene acostumbrado a sus pegadas a través de esa música jocosa, de esa música chelchosa que hace Bullying. Y yo creo que él no tiene que recurrir a un escándalo como este para que la gente salga a decirnos que es un sonido. Se puede dar, ¿por qué no? Recuerden que el mundo está medio revolteado y Bullying no está excepto a escaparse a este tipo de delincuencia. Ahora bien, así como defiendo a Bullying de lo que dice la gente, de lo que dicen los gayres, es que cómo le pasa una cosa así a Bullying 47, porque me imagino que Bullying no andaba solo. Y en Nueva York menos. Me imagino que siempre Bullying andaría con un aparataje de personas. Y según escuchando la historia y viendo el video del carro tiroteado, diríamos que esto fue sacado de una película. Pero en verdad no creo que Bullying 47 y sus manejadores tengan que recurrir a este tipo de escándalo. No puede ser un sonido para llenar fiestas, porque si a eso nos vamos, todos los videos que ustedes están viendo circulando en las redes con respecto a la gira de Bullying ha sido un éxito. O sea, no entiendo de verdad, no entiendo por qué la gente está diciendo que esto es un sonido que está buscando Bullying 47. Que hablando de Bullying 47, señores, yo me encontré bastante raro, bastante extraño, que Bullying no haya participado en el concierto de Chimbala. Ustedes recuerdan que en plena pandemia Chimbala como Bullying pegaron una canción a nivel mundial. De hecho, fue la canción Buca Insignia en todas las redes sociales de todo el mundo, incluyendo TikTok. Eso fue viral en TikTok y la gente se encontró raro que Bullying no participó en el concierto de Chimbala. Yo pienso que él no participó en el concierto de Chimbala por el asunto este de la gira. Es lo que yo entiendo. Recuerde que Chimbala no estaba simple y llanamente amenizando una fiesta, sino que era un concierto donde iban a haber muchas, pero muchas personas. Y que Bullying se presentara entonces en ese espectáculo de Chimbala, entonces eso le restaría a su gira. Es lo que yo pienso. Aunque eso podría haber hecho sido un alma de doble filo. ¿Por qué un alma de doble filo? Porque también Bullying, como está de gira, podía haber aprovechado ese escenario para él entonces decir en los lugares que se va a presentar. Porque lo más que la gente iba a disfrutar a Bullying era con la canción que hizo con Chimbala en caso de que se hubiese presentado en el concierto de Chimbala. Pero bueno, el asunto es que no fue así. Es una lástima, ¿verdad? Que Bullying no se haya presentado en el concierto de Chimbala. Pero bueno, sus razones tendrían los manejadores y Bullying 47 para no verlo hecho. Miren, vamos a cambiar de tema y soltando un poquito lo de Bullying y vamos a hablar de Braulio Fogón, señores. Miren, Braulio Fogón está a punto de ser demandado porque aparentemente faltó a una fiesta que tenía que ser por la región sur. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero voy a soltar este consejo si le sirve de algo porque aparentemente la mayoría de los músicos urbanos, de los cantantes urbanos que tienen pegada, que tienen incidencia en la sociedad como que tienen la cabeza llena de pú. Ustedes saben de aquello. Miren, no es raro que un artista de estos sin quizás información académica que vienen de abajo y consiguen la pegada así de repente y luego no encuentran qué hacer con ellas, cometen errores como el que está cometiendo ahora mismo Braulio Fogón al no asistir a esa fiesta. Tengo la información de que en esa fiesta a Braulio Fogón le pagaron 300 mil pesos por esa fiesta. Cosa que tampoco creo. Es verdad que el muchacho está re que esté metido, pero tampoco creo que Braulio Fogón esté costando la suma de 300 mil pesos. Pero lo cierto es que le faltó el respeto a los que lo contrataron y le faltó el respeto al público que fue a verlo. Y eso está muy mal, pero muy mal. Ahí no se armó un lío porque Dios es grande. Porque el dueño del establecimiento agarró un micrófono y se desahogó. Cuando sucede este tipo de cosas es que al dueño de la discoteca, al dueño del establecimiento, le tienen un respeto en un lugar. De hecho, él decía que en este lugar nunca ha pasado cosas así, que ha sido una persona muy seria. Y qué bueno que el público entendió esa situación. Ojo, eso es raro usted encontrar un público tomado y que el dueño de un establecimiento diga que el artista no va. Ustedes saben que es el lío que se podía haber armado ahí. Pero bueno, lo cierto es que Braulio Fogón no se apareció. Según las declaraciones del dueño del establecimiento, tampoco cogía llamada, tampoco cogía lo que lo acompañaban, tampoco lo cogían lo que lo manejan. Y bueno, supuestamente le van a poner una demanda. Yo creo que esa demanda no va a prosperar para Braulio Fogón. Ahí va a venir un acuerdo. El tipo va a ir y va a tocar su fiesta y no ha pasado nada. Pero si eso pasa, no deberán de ir la gente a la fiesta. Porque eso es una falta de respeto de estos artistas. Vuelvo y repito que la fama le llega a destiempo. Que le llega así, de la nada, y no encuentra que hacer con ella. Recuerden que eso pasaba muchísimo con Omega. Con Omega eso pasaba muchísimo. Y con otros artistas ha pasado. Y cuando van al sitio a tocar, como pasó una vez, yo creo que fue con Kiko el Crazy, creo que fue con Kiko, no recuerdo bien, van y te tocan dos temas en una tarima y se mandan corriendo para otra fiesta. Porque se otra. La mayoría de esos artistas cogen más de una fiesta en una noche. Entonces, esto lo lleva a estos artistas, esto lo lleva a eso mismo. A eso mismo. A quedar mal. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó con Braulio Fogón. En la región sur. Miren, vamos a seguir dando informaciones. Vamos a seguir dando informaciones. Y una de ellas es que el productor de televisión, Iván Ruiz, se dice que ya casi es un hecho, que Iván Ruiz pase a ser el director del Canal 4. Es lo que se dice, que Iván Ruiz será el director del Canal 4. La información dice que los empleados, los empleados, los empleados de esa planta televisora, ¿verdad? Los empleados de esa planta televisora, dicen que están muy contentos de que llegue Iván, porque sería algo maravilloso para ellos. No sé si es que el antiguo director, ¿verdad? No sé si es que el antiguo director era alcaico, pero lo cierto es que Nelson Martes no dio pie con bola, con el Canal 4. Vamos a ver. Hay un secreto que el canal quedó igualito que como estaba. En ese canal no hubo cambios. Se podría decir que cambios no hubo en el Canal 4. Pero bueno, ojalá y que Iván Ruiz, en caso de que se dé el paso de Iván Ruiz a esa planta televisora, que debería de ser, déjenme decirle, el Canal 4 debería de ser el canal principal de este país. Pero no sé qué es lo que pasa, que ese canal no arranca. Pasan directores y no arranca. Ese canal tuvo una época buena y fue cuando tuvo, creo que fue Georgie Rodríguez. Pero después de ahí, ese canal nada. Yo recuerdo que en ese canal se llegó a pegar el programa de remate con el difunto Luisito Martí y una serie de programas que Caribe Show y así sucesivamente. Pero ese canal tiene muchos años que está prácticamente de vaca muerta. Y yo pienso que si Iván Ruiz entra al Canal 4, ese canal puede tener un buen repunte. Bueno, señores, recuerden que esto es el show de Duany. Recuerden suscribirse a este canal. Activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video les llegue la notificación. Recuerden que pronto ya, después de Semana Santa, final de abril, final de este mes, estaremos regalando los 100 dólares que le hemos prometido a los suscriptores de este canal. No, 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 no